Siempre orgullosos del nombre que llevan. Fiestas Patrias es motivo de celebración. Celebramos aquello que nos une y nos representa. Y es que en nuestro país existen ciudadanos que son un símbolo viviente de nuestra identidad nacional. En primer lugar tenemos a los compatriotas que se llaman como nuestra tierra, Perú. Son 29 peruanos que llevan este nombre, dos peruanos que se llaman peruano y dos peruanas que se llaman peruana. También hay nombres inspirados en los tesoros y la belleza de nuestro país. Tenemos 414 personas que se llaman Aymara. Hay otro dialecto también que se llama Yacaru. Hay dos personas que se llaman Yacaru. Pero también tenemos a 12 personas que se llaman Juane. 17 personas que se llaman Patria. Dos personas que se llaman Bandera. 34 personas que se llaman Inca. Además, la reñeca informó que hay ciudadanos que llevan el nombre de nuestros héroes y luchadores que forjaron la historia de nuestro país. 88 personas se llaman San Martín. 30 a Tupac Amaru. Y 10 mujeres se llaman Micaela Bastidas. Y aprovechando los apellidos, existen 154 a Andrés Avelino Cáceres. 31 a Alfonso Ugarte. 33 a Leóncio Prado. Entre otros. RENIEC solamente no puede permitir que se le pongan nombres ofensivos a los niños. Sin embargo, siempre los registradores hacen la gran labor de orientar al papá cada vez que quiera colocar el nombre a su niña. Sin embargo, no se le puede prohibir. Desde RENIEC recuerda a la población que rectificar un nombre solo se puede hacer por la vía judicial y que el trámite puede tardar hasta dos años. Señalan que este es un proceso largo, desgastante y costoso. Por ello, recomiendan a los padres elegir nombres que los menores puedan llevar con orgullo a través de los años y que no les cause problemas. En Cusco, gran cantidad de público disfrutó de la gran parada cívico-militar